¡Suscríbete al canal! Y luego he tenido COVID ¿Quieres que te cuente la historia? Bueno Y bueno, lo que os traigo hoy es un especial de carnaval que ha llegado bastante retrasado Pero por lo menos ya lo tenéis Vais a flipar Bueno, aquí tenemos obviamente a Goku Es un guerrero Z de Dragon Ball Es igualito El reloj ese también, sí La ropa, sí El tío está súper fuerte también, sí Obviamente Luego los efectos especiales igualitos Vamos El croma, perfecto Luego la peluca También La cara de que se está cagando, perfecto Y tú dirás Bueno, es que a lo mejor no tenía un presupuesto Ya, pero ¿Cómo iba a hacer este vídeo si no? Bueno, aquí obviamente tenemos a Superman Oye, ¿sabes Superman? Perdona, ¿qué? Es Supergiro No es Superman, es Supergiro Sí Ah, bueno Bueno, me da igual, yo le voy a llamar Superman porque me mola, no sé, es de calle A ver Bueno, aquí tenemos a Superman Bastante chido El traje pues perfectamente es igualito, vamos Bueno, y la barriga no se nota que es un gordo con espuma No se nota Luego los músculos, sí Idénticos, vamos, idénticos El pelo ¿Dónde está el flequillo? ¿Dónde está? Yo doy vergüenza, quiero decir, yo soy Batman El cinturón, perfecto La capucha también Los músculos igual que el anterior ¿Y qué están viendo mis ojos? Por favor, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? Eso no es un murciélago, ya te lo dejo yo Espérate que lo arreglo, ahora verás Capisto, así mucho mejor Bueno, aquí tenemos al Spiderman literalmente en los chinos Y... Oye, que no se llama Spiderman ¿Qué? ¿Cómo? Me dicen por el pinganillo Que no... Que no se llama Spiderman Se llama Spiderman Pero déjate, cambiadme los nombres ya, hombre Que me estáis haciendo un lío aquí Bueno Vamos con lo que importa de verdad Bueno, el traje, excelente, vamos El gorro, ya ni te digo, vamos Es que le cabe de fábula, vamos Y la espalda Y la espalda, ¿vosotros qué queréis? Que es una abominación, ¿no? Pues yo también, venga A la mierda Venga, a ver cuál viene No, esto ya sí que no Venga, venga, chao Sí Suscríbete y todo eso Venga, chao ¡Suscríbete y todo eso!